¡Cámaras! ¡No hagáis prisioneros! ¡Combate a muerte por equipos! ¡Cámaras! ¡No hagáis prisioneros! ¡Cámaras! ¡No hagáis prisioneros! ¡No hagáis prisioneros! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Lanzando granada a Turgidora! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Presaio está en granada! ¡Granada! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Granada a Turgidora! ¡Suscríbete! ¡Sale! ¡Linia! ¡Prasa! ¡Ubite! ¡Suscríbete! ¡Sale! ¡Linia! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro bate está en línea! ¡Nuestro bate está en línea! ¡Lanco neutralizado! ¡Lanco abatido! ¡Nuestro bate está en línea! ¡Ataque aéreo alivado en camino! ¡Lanco neutralizado! ¡Nuestro bate está en línea! ¡Lanco neutralizado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!